¡Muy buenas chavales! La noticia del día se ha hecho ya oficial, que el Rubius y Iriba son pareja. Nosotros lo adelantamos hace unos días, había dudas del tema, pero una revista ha traído fotos en exclusiva de una excursión de ambos a Portugal, en actitud bastante cariñosa, y ya no hay dudas al respeto. Señores, señoras, Iriba es la novia oficial del Rubius. Ahora la cosa está en que las fans están muy, muy, muy enfadadas, como os enseñamos hace también unos días, ya estaban atacando a Iriba por Instagram y por diferentes redes sociales, pero la cosa se ha disparado de una manera que es absolutamente radical. Yo, sinceramente, pido respeto al Rubius, los youtubers tienen derecho a tener una pareja y a tener una vida normal. No entiendo esta tontería de que si quieres al Rubius, lo quieres para ti en exclusiva. El Rubius está ahí, va a ser vuestro youtuber favorito, pero no entiendo esto de ir a por la chica y ponerla a caldo. Es una cosa que no tiene sentido. Yo también os digo una cosa, esta noticia ha salido en una revista digital. Tener cuidado porque es de pago y no hace falta para ver estas noticias ir a un sitio de pago. Youtube es muy grande, hay muchos canales como el mío en el que os diremos las noticias gratis y no tenéis que caer en el juego de pagar para ver estas noticias, ¿vale? Por lo demás, yo apoyo al Rubius, ya sabéis que me voy a casar dentro de 300 días, no sé si lo sabéis. Y no vería posible que no pueda trabajar y tener una relación a la vez, sería estúpido. Entonces, chicas, fans del Rubius, controlaros. La vida es así, tenéis que también desearle felicidad y el Rubius necesita amor como todas las personas, necesitan una pareja y construir una vida, ¿vale? Muchas felicidades al Rubius, no sabemos por dónde va a salir todo esto porque esto va a ser una bomba, pero sí, señores, señores, se confirma la relación entre Rubius y Riva. ¡Nos vemos en un nuevo video de lo de Juanjus! ¡Dale a like estas cosas! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!